Esta mañana vecinos de Ciudad del Plata en San José ayudaban a tirar abajo lo que quedó tras el incendio de una humilde casa donde falleció una beba y su hermana de dos años sufrió graves quemaduras. En la casa vivía una adolescente de 16 años junto a sus dos pequeñas hijas. Al lado viven sus padres y su abuela. Ayer de tarde la adolescente salió a realizar unas compras y su casa ardió en llamas con sus dos hijas adentro. La abuela de las pequeñas fue alertada del fuego y logró rescatar a la niña de dos años quien sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo. La beba de 10 meses falleció. Para los bomberos una falla eléctrica fue la causa del incendio. La casa, no sé si ustedes la muestran, pero quedó, nada, ruinas, quedaron escombros y no tienen nada. Es ella con dos nenitas, 16 años tiene Micaela y la de las dos nenitas que una falleció y la otra está peleando. Los abuelos de las niñas y toda la familia no encuentran explicaciones para lo ocurrido y piden apoyo psicológico para la madre de las niñas, en este caso a través de una vecina. Problemas psicológicos, psiquiátricos, queremos que en lo posible que la ayuden a Micaela en el tiempo que le toque estar ahí, mientras se recupera Zaira. Y después lo que puedan ayudar para poder levantar la casita, bueno nosotros, no sé, agradecidos con lo que puedan hacer porque realmente es horrible. La pequeña de dos años permanece internada en el centro de quemados del hospital de clínicas en estado delicado. Ella no trabaja, Micaela, es ayudada por los planes que brinda el Estado, entonces es poco lo que recibe, siempre se rebusca, es una chiclina que siempre, las chiclinas están divinas, siempre están bien, limpitas, comidas, o sea, ella se ocupa de esas niñas.